Vamos a jugar. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y vamos a hacer las últimas partidas que me faltan para este Legends Battle Royale dedicado a futuro. Voy a jugar con el mismo equipo, aquí estoy accediendo que me sale la notificación. Me faltan seis partidas, no sé si irá el video en conjunto con la primera parte o irán por separado, no lo sé, para que no sean muy largos. Y como digo, seis partidas me faltan, tendría que hacer mínimo tres victorias para llevarme los 300 cristales y la frase de PvP. Y como hay gente querida y maravillosa del chat que está aquí acompañándome, spameando el dinosaurio, que es muy chulo, el emote de Twitch, pues vamos a partida. Vamos a poner el primer rival, adelante. Bueno, el rival que tenemos aquí, el siguiente, Vegito, Blue, Black y Zamasu. Un poquito, un poquito potchinky, ¿no? El rival, pero bueno, yo no juzgo que luego pasa lo que pasa. Empieza con Black, Vegito y Zamasu. Bueno, a ver, porque esta gente de repente en un descuido te la ha liado. ¡Ay, Dios! ¡Brack! ¿Por qué metes a Black? 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 Me he liado, me he liado con el orden. ¡Céntrate! ¡Céntrate! Ya empezamos con el rocabake. Tengo anti-cover otra vez ahora. No le voy a hacer ni un solo cover, ¿eh? Ni uno. Con el Black. Ultra no me baja este Black. No sé cómo pillarle. No sé cómo pillarle, no sé cómo pillarle. No lo voy a encontrar. Es que no me hace nada y me da mucha rabia porque quiero pillarle y yo le voy a destrozar. Pero no le pillo, tío. Es que no le toco, tío. Quiero pillarle una sola vez. Quiero pillarle una vez, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Raizy, tranquilo que se lo quiero tirar a este. Que el Endurance me va a costar mucho trabajo quitarla. ¡Joder! Voy a curarme, tío. Es que me va a tirar el especial y no lo voy a esquivar. Ya me conozco. Ya me conozco. Me va a tirar el trolley sin el nada, ¿eh? Ahí está. Black. Otra vez. Es que claro. Qué rabia me está dando la partida, tío. ¿Por qué no le engancho y me está haciendo todo el rato Perfect Bunnies? Y campeando atrás, ¿sabes? ¡Joder, tío! ¿Por qué hago el tackle? Hasta luego, Trunks. Tío, qué rabia. Ah, venga, la verde. Ah, tío. Qué puta rabia de partida, colega. Perfect Bunnies Legend, sí. Bueno, pues esta partida perdida. Me da muchísima rabia porque no he encontrado el momento de pillar al rival. Solamente le puedo lanzar un Rising Rush. Voy a ver si puedo ganar tres partidas de las cinco que me quedan. Bueno, siguiente rival. Si no he ganado al anterior, pues dudo ganar a este. Ya. Vamos. Cuesta abajo. Trunks, Tamasu y Vegito Blue. Esto va a ser así, tío. Una mierda. El que gancha aquí gana y ya está. Tiene lag también. Maravilloso. Tío, de verdad. Es que no pasa nada, tío. No pasa nada, tío. El partido va con lag, pero tremendo. Es que dame una bola de dragón, en serio. ¿Hola? ¿Me puedes dar la bola de dragón? Yo lo del juego no entiendo, tío. Cuando te salga del... ¡Joder! A ver si cambia. Ya por lo menos me aseguro de que va a morir esto. Si no me la adivina. Te quito la primera vida, al menos. Va, tío. Qué asco. Ah, carga la endurance. Venga. Déjate. Tío. Tío. Que estoy pegando yo todo el rato. Y no lo voy a ganar. Que él no está haciendo nada. Venga, mete a Vegito Blue. Mételo. Venga. Tengo que tirarle un Raizy y una ulti al Zamasu para que muera, tío. Cerro. Cerro. Nada. Ya está, a cambiar De alegría No puedo ganar ¿Qué pasa makes me A ver si perdiendo dos partidas seguidas me sale gente que no sepa jugar, tío. Y ya está, y gano las tres que tengo que ganar, porque tela. Imposible. Lo he hecho yo todo en la partida. Lo he hecho yo todo. Bueno, pues con esta me bajan a 6.000 puntos y confío en que me salga alguien que no sepa jugar para poder ganar yo. Y el siguiente rival con el que confío por lo menos llegar a 5 victorias, Vegito Blue Trunks y los duales. Bueno, empieza con los duales, Trunks y Vegito. Bueno, si no gano esta ya me voy de la vida. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. ¡Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una bola más! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no tengo mazo. Chivo de mierda, tío. Puta, es gilip... Uf, qué rabia, tío. Me jodas, tío. No me jodas, tío. Bueno, vamos a por la última. Tengo que ganarla sí o sí. Y el último rival, y contra el que voy a perder ya... Vegito, Trunks, y me imagino que llevará a Black. Vale, Vegito, Blue. Vegito, Blue, Vegito, Blue y los duales. Me voy de la vida. Me voy de la puta vida. Dime que eres bobo, vale. Me va a ganar un laguero de mierda. Me ha esquivado, pero tiene una verde. Tira, vaya. Es que es drop, tío. Se intentó cambiar, y... Poder, Ota. Ota. ¡Suscríbete al canal! No sé qué está pasando, tío. No lo sé. Pues nada. ¿Te vas a pirar o qué vas a hacer, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!